Hola que tal a todos, pues bueno, ya que estamos hablando, bueno ya que estoy hablando de conexiones remotas quiero mostrarles un truquito, aprovechando que tengo mi servidor local bueno esto ya, yo lo llevo en práctica desde hace 4 años más o menos entonces este, pues es muy básico, muy fácil de usar yo la verdad este, no creí que fuera tan fácil de hacerlo tengo la terminal abierta porque les quiero mostrar que por ejemplo al hacer la conexión SSH a nuestro servidor este, a través de un usuario, a esa IP, este, pues lo que hacemos es una conexión remota entonces prácticamente estoy ahorita en esa máquina bueno estoy en dos máquinas, en la mía que es la local que está ejecutando el bash este, bueno, genome terminal que es el intérprete de bash para poderme conectar remotamente a otro bash que es este, el de mi servidor en ese servidor pues no tengo ni monitor, ni otro teclado, ni mucho menos ratón ni mucho menos capacidad para correrle un gestor gráfico porque si vieron el video de PHP Sys Info pues este procesador, este, no, no es muy bueno aunque tengo mucha memoria RAM, eso sí pero el procesador pues no me da para controlar un gestor gráfico o tenerlo ahí a la mano entonces, este, aquí pues puedo aplicar muchos comandos copiar, este, borrar, crear carpetas, todo eso, ¿no? pero, ¿qué pasa si, este, si lo queremos hacer, este, de manera gráfica? ah, pues, tenemos esa opción abriendo aquí el gestor de archivos este, y bueno, prácticamente aquí perdón, perdón, este, prácticamente aquí lo que tenemos pues es nuestra carpeta nuestra, estamos viendo nuestro disco duro vamos a hacer una conexión remota y vamos a ver lo que vemos en consola ok, por ejemplo aquí yo estoy en root vamos a ver qué tengo aquí ok, tengo esos tres archivos ok, para que los vean bien tengo esos tres archivos gráficamente me conectaría de la siguiente manera me voy a archivo me voy a conectar con el servidor este, aunque puede ser otra máquina no a fuerzas un servidor, ¿eh? pero así se le nombra aquí selecciono primero el tipo de conexión en este caso selecciono SSH el puerto es el 22 por default si ustedes lo cambiaron en el servidor pues lo pueden cambiar aquí el servidor pues es este no siempre es con la IP yo tengo el nombre en el servidor que se llama CNServidor que me puedo conectar así pero me gusta más por IP entonces para no tener problemas así carpeta voy a utilizar raíz el nombre del usuario voy a meterme como root y aquí le pongo la contraseña si quiero recordar la contraseña lo puedo hacer si no, la puedo dejar así la voy a recordar y hago hago la conexión le doy conectar se conecta y listo aquí me agrega un punto de montaje de red este es muy importante ¿ok? ya que si ustedes lo quieren agregar aquí a sus enlaces directos nada más le dan clic derecho y le dan añadir marcador y ya lo tienen aquí ¿ok? ya le ponen el nombre que ustedes quieran si lo quieren renombrar por ejemplo mi servidor local ahí me comí palabras entonces ya tienen la conexión remota vamos a ver en el servidor en donde estamos pwd en diagonal root vamos a diagonal root ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? este aquí está perdón tenemos exactamente los tres paquetes que estamos viendo este aquí en consola que son estos bueno vamos a ponerlo así son estos tres paquetes ¿no? ya después les explicaré qué es eso pero bueno vamos a otra carpeta vamos a un home este un home que se llama bueno vamos a este aquí tenemos este archivo que se llama webmin vamos a navegar al home en este caso estamos como root o sea que podemos modificar hasta carpetas de sistema este por ejemplo puedo borrar esta 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 cualquiera pero obviamente va a haber afectaciones entonces hay que tener cuidado con qué usuario nos conectamos aquí yo voy al home aquí está el archivo que yo les había puesto acá en consola ¿ok? entonces prácticamente es todo ¿qué pasa con las conexiones este FTP? si su servidor tiene instalado el programa Pro FTPD lo pueden hacer se pueden conectar a un disco duro este yo en este caso tengo un disco duro que tiene FTP SSH y compartición de Windows entonces este si yo lo meto con con compartición de Windows aquí pongo la IP este bueno esto no carpeta si quieren home nombre del dominio este si quieren ese déjenlo opcional nombre de usuario le ponen en el usuario con el que se entran a esa carpeta y la contraseña si están en un dominio de red de Windows pues aquí si es conveniente hacerlo ¿no? pues prácticamente sería todo este yo a mí me gusta conectarme por SSH aquí utiliza una conexión que se llama SFTP que es Secure File ¿qué? File Transfer Protocol ¿no? es de FTP pero más seguro o con Shell ¿no? entonces prácticamente sería todo puedo desmontar aquí ok pero si lo quiero volver a cargar pues aquí se monta y otra vez ¿no? entonces espero les haya gustado es algo muy práctico y lo pueden hacer este casi en cualquier servidor si ustedes tienen contratado un servidor remoto pues es mucho mejor ¿no? entonces nos vemos en la siguiente espero les haya gustado y bye